Antes de la falta de oportunidades como de trabajo, alimento y atención médica, cientos de guarijíos, provenientes de la comunidad considerada como de las más pobres del país, están optando por migrar hacia el Valle del Mayo. Curiosamente al municipio de Chojoa, donde han encontrado una esperanza, en el municipio considerado como el más pobre del país. Alrededor de 150 familias han decidido abandonar su comunidad en busca de mejores oportunidades, donde incluso hasta en el municipio más pobre del país encuentran mejor calidad de vida. Lo que hay allá, usted va para allá, verás qué tristeza, usted llega a las casas, no hay nada. Y ahorita yo puedo decir que aquí los de la Mesa Colorado es un mucho al avance porque hay luz, hay carretera, hay de todo, pero allá en Rancho Nuevo, donde nosotros vivemos, donde viven ellos, es muy triste. Debido a que no cuentan con una carretera y no dominan el español, los guarijíos se encuentran en la total marginación. A mí me gustaría que lo vieran de una manera diferente, que tan siquiera vieran la situación que estamos viviendo allá. Y pues se me hace muy injusto que nos dejen así tirados, abandonados allá en la marginación. Agultos mayores de la comunidad duran días sin poder comer debido a la falta de apoyos, por lo que narran con tristeza cómo la falta de caminos impide que reciban ayuda. En habitaciones de dos metros por dos metros se encuentran viviendo familias guarijías de hasta cinco personas, donde en este tipo de habitaciones se resguardan ante las inclemencias del clima, como las altas temperaturas y las fuertes lluvias. Este tipo de condiciones es donde se encuentran las comunidades guarijías habitando en el municipio más pobre de México, el municipio de Chojoa. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.